El programa Mercados en Clave de Sol llega a su fin, una iniciativa con la que la Comunidad de Madrid ha tratado de promocionar los mercados más emblemáticos de la ciudad. Pues antes de bajar el telón a este programa, hemos podido escuchar este mediodía lo mejor de la zarzuela en el Mercado Maravillas de Bravo Murillo. ¡Suscríbete al canal! Pues así con zarzuela, con el más puro sonido madrileño, terminamos, ya saben, será hasta las 4 justo después del telediario. Hasta luego. El programa Mercados en Clave de Sol llega a su fin, una iniciativa con la que la Comunidad de Madrid ha tratado de promocionar los mercados más emblemáticos de la ciudad. Antes de bajar el telón a este programa, hemos podido escuchar este mediodía lo mejor de la zarzuela en el Mercado Maravillas de Bravo Murillo. Pues con ellos les dejamos, recuerden que la Agencia Estatal de Meteorología está avisando de posibles tormentas fuertes esta tarde en la Comunidad de Madrid. Terminamos, va a ser un buen fin de semana, hasta el lunes.